¡Suscríbete al canal! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Era una puerta secreta seguro Voy a seguir acá No veo un muro acá ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quédate imbécil! Si andas por la arena traes a las ofidas ¡Dios mío! ¡Pobre Laszlo! Amigo, le maté a su amigo No, no, ¿saben qué? Voy a guardar, voy a tratar de no matarle ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quédate en las rocas! ¡No pises la arena! ¡Alertarás a las hormigas, León! ¡Laslo, no te muevas! ¡No! ¡Socorro! Yo no pisé Yo no pisé ¡Mira cómo ha acabado! Nos dirigíamos al campamento ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Toco un poquito y se levanta! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Out!! ¡Mira, amigo, amigo! ¡Mira, amigo! Ta... Ya fue, ya fue, ya fue. Corro. Corro. ¡Basta! No, no. Yo voy a correr nomás. Voy a correr. Voy a correr. Salte, corro, salte, corro. Ya fue. Ya alerté a todos los bichos. Ya fue. Me dijiste igual... Creo que esto hace algo. Creo que tienen miedo de esta zona, eh. ¿Qué van a tener miedo? ¿O sí? Creo que les da miedo el de pelota esta, eh. Yo creo que tengo que llegar ahí arriba. Ya fue. ¡Avivo! ¡Apareció un diablo! No, no. Corramos, güey. No, me he tomado. Me he tomado. Me he matado. Hay un loco ahí. Un chino. ¡Basta! 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 Me matamos. ¡Ay! ¡Ay! Preeman será cauteloso en la extracción de los terópodos aromáticos, Mirmeleónido. El proceso no es del todo quienico. Así que... Ahí, no. No hace nada. Freemann necesitará estos terópodos a lo largo del camino, recógelos. Me dio una escarnada, eh. A ver, yo te cubro la espalda con la escopeta. Freemann recibirá instrucciones sobre el uso de los terópodos. Presta atención y aprende a domesticar a las hormigas león con este cebo. Así hace. No, 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 no. Ok. Nooooo. Freemann también me puede deshabilitar a las hormigas león para que ataque en ciertos plantas. Exhala muy bien el entrenamiento y apunta bien con otro terópodo. Amigo, con esto domino los bichitos. Amigo, está muy bueno. Ojo. Vi al diablo allá. ¡Ah, amigo! Tengo más bichitos. Vengan. Vengan, chicos. Vamos a hacer... La unión hace la fuerza. Literalmente hice un ejército de bichitos estos. ¡Ey! Que disparame. Muerto. Viene la unión. Hace la fuerza. ¡Bien! ¡No! Se me murió un perrito. Modo John Wick. Amigo, le mataron a mi perrito. Música triste, por favor. La pre-activa est painful de perimetro. Tieren. Ay, amigo, casi me muero ¿Qué dije? ¿O qué hice? ¡No! ¡Otra vez! ¡Fíjate! ¡Oh! ¡Entremos, entremos! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Aca! ¡Aca no! ¡Cady, hacemos cajete, ¿eh? ¡No! ¡Le maté a mi perrito! ¡No, amigo! ¡Estoy haciendo desmadre! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, perrito! ¡Se olvide! Y a veces le decía a mi mamá ¡Ah! ¡Pueden quedarse a dormir! Y a veces decía ¡No, pero el gato puede quedarse! Bueno, sí ¡No hagan ruido, hermano! Y jugábamos En ese tiempo tenían la Play 2 Mira, y hablando de amigos Justo apareció el... Que seguramente me van a decir Para jugar lo... ¡Yo soy plata! ¡No, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! Ay amigo, me cae todo Y me copé, nos copamos boludo en Half-Life Ay La culpa tuvieron ustedes chicos eh Yo quería jugar Half-Life para terminar hoy Pero nos viciamos en el Roblox Pero no me arrepiento Cae de risa toda la noche con Roblox Pero mañana si volvemos también al Roblox Hace un rato Como hoy Pero lo vamos a hacer con tiempo No amigo, me van a matar Eso porque Dios no Ay boludo Bien, los bichitos mataron Bien, 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 bien Tengo los bichitos estos boludo La había olvidado Quiero que llegan Listo, listo, ¿cuánto de vuelta? Ay la WTF, ¿ahora tengo la ayuda de esto? No ¿Qué más voy a tener la ayuda de esto? ¿Qué más voy a tener la ayuda de esto? No La concha otra vez boludo La concha otra vez boludo Dos de vida No, no, no Dos de vida Dos de vida Si Ay, 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 me escondo No, no, no No, no Tengo que ir Tengo que ir No, no No, no 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 Bien, eh Listo Ahí se va a caer un rato el loco Y vos Muerto 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 Listo Ahora sí ya le tengo un mago al helicóptero Muerto Es que voy a tener dos lados, sigo en vida ¿No? No tengo otro Mio, dale, ya, ya wey, ya wey Por fin Ay boludo, estaba re difícil ¿Cuánto vida iba a tener? Vamos con el fondo Oh, se cayó todo Pensé que mi cariño no contesta ¿Y Franco? Oh gente, creo que llegamos a otro nuevo episodio Estamos en la celda